Buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más, como todos los, un lunes con su programa Adicciones. Esta vez con nuestra invitada de siempre, la licenciada Edith Guzmán. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y un tema muy, muy, muy impactante, ¿eh? Todo lo que se refiere a la autoestima. Estábamos comentando antes de iniciar el programa la importancia que tiene la autoestima y las repercusiones que tiene una mala autoestima con el problema de las adicciones. Sobre ese particular, la licenciada le voy a pedir que nos iluse un poquito sobre qué es la autoestima, cómo sabemos si tenemos una buena o mala autoestima y en qué proporción o en cuánta, qué injerencia tiene una baja autoestima en el problema de las adicciones. ¿Qué es la autoestima, licenciada? Claro que sí, licenciado. La autoestima es esta percepción evaluativa que tenemos de nosotros mismos, cómo me evalúo como ser humano, ¿no? ¿Qué percepción tengo acerca de mi ser, no? Muchas de las veces, y lo vamos a desglosar aquí a lo largo del programa, es cómo trabaja la autoestima y la mala autoestima. Nosotros estamos más basados en la mala autoestima, en esa baja autoestima, porque todas las adicciones tienen mala autoestima, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? Nosotros los seres humanos caemos mucho a esta mala autoestima, ¿no? A percibirnos como seres de valor a través de cosas que no tienen que ver nada con nuestro propio ser. ¿Hasta dónde influye? Esto es algo bien característico de la autoestima, ¿cómo influye el medio donde nos desarrollamos para tener una buena o mala autoestima? Ejemplo, cuando una persona se desenvuelve en un medio social en donde es víctima, por ejemplo, de bullying, tan de moda, donde los propios padres, los compañeros de la escuela, los amigos del hogar, los hermanos, los familiares, pues empiezan a exacerbar los defectos o la forma de ser, o si es una persona tímida, todo esto, ¿cómo va a tener una consecuencia en la psique de la persona? Es definitivo, porque siempre esta autoestima que tenemos de nuestro propio ser, pues nos va a dar una manera de comportarnos ante la sociedad, ¿no? Ante mí mismo, pero también esa misma manera de comportarnos y de actuar, ¿no? Nos va a dar cierta autoestima, ¿no? Es algo como cíclico, ¿no? Se regresa de alguna manera el cómo me comporto ante los demás, pero también eso me ayuda o me… Perjudica. Perjudica para tener una autoestima sana. Si yo soy una persona que tiene una autoestima, vamos a decirle sana, persona, pero en mi entorno social empieza la problemática y voy tomando la opinión de las personas, oye, qué mal te ves, qué demacrado, ya empieza a fallarte la memoria, no tienes una buena cultura, no tienes una forma de relacionarte con el sexo opuesto adecuada, ya tienes, no sé, 25 años, 27 años, no tienes novia, no piensas casarte, eres una persona devaluada, no has terminado una, concluido una carrera, qué es lo que piensa de ti, tu entorno social. Eso influye en que yo crea que soy una persona devaluada porque desgraciadamente nuestra gente, la gente que está a nuestro alrededor, muchas ocasiones por problemas propios empieza a devaluar a la persona que tiene enfrente, al vecino, al próximo, al prójimo, y eso también contribuye a que la persona tenga una mala autoestima, que crea todo lo que le dicen. ¿Cómo poder nosotros hacer, poner una barrera, o estar seguros de nuestro conocimiento, de nuestro físico, de nuestra buena relación con con los seres humanos, o cómo le podemos hacer? Bueno, definitivamente la autoestima nos va a determinar como seres humanos, pero está mal enfocada, desde que somos pequeños nos enseñan la valía que tenemos como seres humanos. Y bueno, ahora entendiendo este problema tan fuerte de bullying que se está viviendo, que de alguna manera se ha vivido, pero ya ahora está… Se agudizó. Sí, y de una manera muy violenta, ¿no? La cuestión aquí es que nosotros con esta autoestima que, con la que contamos o creemos tener, vamos caminando por la vida y vamos dándole cierto valor a cosas que están fuera de nosotros, como son las opiniones, como son la manera en cómo me veo, la manera en lo que yo tengo o poseo, realmente es una autoestima equivocada, ya lo vamos a ver en los tipos de adicciones, pero sí es importante evaluar que de alguna manera en estos elementos de la autoestima se basan en dos, lo que es la eficacia personal, la eficiencia y eficacia personal y el respeto por uno mismo. En esta eficacia personal, sí es importante que nosotros veamos que no tenemos esa confianza para conseguir nuestros propios objetivos, siempre estamos basados por el entorno, por el miedo, por la vergüenza, por la culpa, porque así hemos aprendido a caminar, exactamente, entonces yo no me siento capaz de poder conseguir mis logros, de poder luchar por ellos para una satisfacción personal, es más bien para una evaluación externa de la gente de afuera que pueda dar una opinión, un elogio, una buena opinión acerca de mí, cuando realmente la autoestima no debe de basarse en los demás, debe de basarse en mí misma, ¿no? En este sentido, sí necesito yo afianzarme como persona para poder determinar qué tanta credibilidad le doy a los otros, qué tanto voy a caminar con la opinión de los demás, qué tanto voy a hacer un ser que viva para otros, ¿no? En este sentido, en las adicciones es muy importante porque como no hay esta eficiencia personal y no hay un respeto por mí mismo, pues entonces me voy a generar dolor, me voy a generar de alguna manera anestesiarme, ¿no? En las adicciones, todas las adicciones que nosotros podamos ver, todas están basadas en esta baja autoestima, ¿por qué? Porque sé que no soy un ser, que soy capaz de salir adelante, no me siento con esa fuerza, con esa valía, con ese entusiasmo por la vida, porque de alguna manera yo no he aprendido a saber quién soy. La autoestima va muy de la mano con el conocimiento de uno mismo, el saber cuáles son mis ventajas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis aciertos, cuáles son las cosas que yo sé desarrollar, que me salen mejor, que de alguna manera me hacen ser un ser único y extraordinario. Realmente yo me baso en todo lo contrario, ¿no? En lo que más me cuesta trabajo, en lo que más me genera dolor, en lo que más me lastima como ser, entonces de alguna manera es como no salir de ese mismo círculo vicioso, ¿no? Y como eso duele tanto, pues voy a buscar una manera de anestesiarme, una manera de tranquilizar un poco el dolor. O de eludir y no enfrentarlo. Evitarla, sí, evitar la realidad en la que yo no pueda ser consciente del ser que soy, ¿no? Siempre me voy a ir más a lo que me falta y no a explotar y a de alguna manera sobresalir en lo que yo tengo, en lo que se me fue dado como un ser independiente, no tengo que entrar en esa competencia, ¿no? En la autoestima hay mucha competencia, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Cuánto haces, cuánto logras, es lo que vales, o sea, siempre es competir, competir, competir con los otros y cuando yo en esa competencia no soy un ser que esté de alguna manera digamos completo, entero para mi percepción, pues me voy a venir hacia abajo, me voy a deprimir, no me va a gustar, me va a dar miedo enfrentarme a los demás, voy a sentir vergüenza de mi propio ser, ¿no? Voy a traer culpas cargando conmigo porque no me siento un ser íntegro, entonces de alguna manera como no soy un ser digno para mi percepción de ver las cosas, pues entonces voy a caer en adicciones muy fácilmente porque voy a tratar de tranquilizar ese dolor, de generarme lo menos que pueda yo en angustia, en ansiedad, en esa obsesión, de alguna manera trato de tranquilizarla. El gran engaño es que las dosis cada vez van siendo más fuertes y cada vez se va buscando adicciones más intensas para poderse aplacar este dolor, para poder un poco aminorar lo que uno está sintiendo y percibiendo de uno mismo, ¿no? Entonces es terrible porque al final del día no estamos trabajando para crecer, trabajamos para subsistir de una manera en la que no sabemos ni quiénes somos realmente, ¿no? Bien, así las cosas parece ser que, punto número uno, debemos conocernos a nosotros mismos. Sí, es clarísimo. Cuando yo me conozco y sé mis capacidades y sé también de mis limitaciones, porque también tengo limitaciones, soy un ser humano y cuáles son las formas que yo tengo para destacar, porque todos tenemos algo para lo que somos lo mejor, y dejo a un lado el hecho de querer ser aprobado por el entorno social. O sea, hay que ver, la persona debe estar seguro de sus capacidades, seguro, satisfecho con su físico, satisfecho con su forma de pensar, con su origen, con su posición económica, pero eso en teoría se dice fácil. Sí, claro. Ahora, vamos a ver concretamente el problema de una persona que tiene una adicción. Nosotros sabemos que la adicción, llámese alcoholismo, drogas, lo que usted quiera, es una manera de llamar la atención, es una manera, como decía atinadamente, de adormecer el dolor que siento, porque no me puedo desenvolver como los demás, porque no me siento capaz, porque no estoy a gusto ni con mi físico, ni con mi posición económica, ni con el país donde nací, ni con el color de mi piel, ni con si soy delgado, alto, o bajito, o gordito, entonces ahí empieza la problemática, porque no tengo una seguridad. Así es. Para enfrentarme, vamos a ponernos ya en el problema, hay una persona que tiene una adicción, es una persona que consume alcohol, es un alcohólico. Sabemos que es un síntoma, el alcoholismo, un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Sí. Esa enfermedad mucho más profunda es de carácter emocional, de carácter psicológico. Entonces, vemos aquí que una persona que tiene una baja autoestima, como usted comentaba hace algunos momentos, es proclive para empezar a consumir drogas, a tratar de eludir una 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 realidad que no acepta. ¿Cómo empieza esa persona que tiene ya el problema a aceptar su realidad? ¿Cómo se empieza a aceptar el mismo? Pues primero habría que trabajar en estos dos conceptos que ya hemos mencionado, lo que es la eficacia personal, ¿no? En esas son cinco puntos. Estos cinco puntos son el saber que yo soy capaz de ese de pensar, de entender, de aprender, de elegir y de decidir. Voy claro a cada punto. Este, el primer punto, pensar, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso? Siempre hago suposiciones, estoy basada en la realidad, siempre estoy esperando lo que los demás quieran determinar de mí. Realmente es entender mis emociones contra lo que los demás puedan pensar, creer o sentir de mí, o es realmente lo que yo quiero trabajar en mí. O sea, si es importante que de alguna manera yo sea capaz, ¿no? De, de, de creer en mí misma, ¿no? En, en decidirme o en esta persona, en el ejemplo de la adicción, que ese pensamiento tiene que poderlo cambiar, puede transformarlo. Tiene su, 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 su trabajo, sí, porque de alguna manera no es sencillo. Hemos aprendido a caminar de cierta manera que ahora es decir, tienes que desaprender el cassette, tienes que borrarlo, tienes que volver a grabarte ese cassette en el que empieces a caminar de una manera diferente, ¿no? Y esto es entendiendo que yo puedo ser capaz de cambiar esos pensamientos. La otra sería entender en, en ese sentido, que si yo soy capaz de poder cambiar mis pensamientos, pues evidentemente puedo aprender cosas nuevas. Esas cosas nuevas me van a dar una mejor certeza de mi propia realidad. ¿Por qué? Porque en las adicciones hay mucho autoengaño, hay mucho autosabotaje, hay muchas cosas que nosotros mismos nos laceramos, cambiamos, disfrazamos para evidentemente no sentir todo esto que estamos teniendo en nuestro entorno, nuestra vida, nuestras dolencias, nuestras carencias, nuestros, nuestras huellas de abandono que traemos desde atrás. Es algo que tenemos que echar el cassette a entender quién soy, qué ser soy, por qué me comporto como me comporto, porque de alguna manera lo que yo ya viví años atrás me permiten ver, ¿no? Este observar, pensar, hacer, actuar de cierta forma. ¿Por qué? Porque yo estoy marcada por eso, pero no me voy a quedar ahí. De alguna manera si yo ya puedo entender que puedo cambiar mi vida, entonces sí voy a elegir cambiar, ser diferente, buscar una nueva forma de vida dentro de mi mismo entorno, ¿cómo? Viéndome a mí, que eso es lo más que evadimos las personas, ¿no? Es lo más complicado, ¿por qué? Porque no es fácil, ¿no? Nos educan mucho para ser seres perfectos y no hay, no existe la perfección, entonces cuando yo empiezo a pelear por ser un ser perfecto y la percepción dentro de una realidad social en la que me dicen, eres perfecto si tienes el mejor coche, la mejor casa, la mujer, la mejor mujer o marido o tienes una relación, entonces eres estable, los mejores estudios, la posición económica, si te vistes con marcas y, ¿no? O sea, todo esto. Ya está el físico. Exacto. Si tienes estas medidas, si eres delgado, si eres alto. Caminamos bajo los prototipos que la sociedad nos da. Es la, los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son los tipos que ponen ahí como lo, lo bello? Ajá. Ajá. Entonces, si una persona es bajita y ponen como prototipo de bies a una persona alta, pues esa persona va a ver minimizada su autoestima. Así. ¿Por qué? Porque no puede llegar al, al prototipo que sale en la, en la televisión o en Hollywood. Si una persona es gordita y ven que, que las modelos y que las personas triunfadoras y entonces son las personas delgadas y así es ya su constitución y no se acepta, va a haber mermada su autoestima porque no puede llegar a, a, a cubrir el prototipo que nos ponen en la televisión o los amigos o esto, ¿no? Sí. Porque la marca, bueno, como quiera, pueden conseguir ropa de marca adecuada a su talla y a su peso y a todo eso, aunque es difícil, ¿eh? Sí, pero son estereotipos que fueron creados para que quien encaje en ellos sean mejores personas. Gente de triunfo. La, la, la gran problemática aquí es preguntarles, ¿realmente son felices? Porque se pasan correteando la felicidad. Yo voy a ser feliz cuando consiga el coche que quiero, voy a ser feliz cuando me case y tenga dos hijos, voy a ser feliz cuando tenga una casa y un perro y así me la paso, ¿no? Voy a ser feliz cuando ellos vayan a las mejores escuelas, cuando tenga la posición económica, cuando me vean como triunfador y ese es el gran problema, el ser triunfador es derrotarse a uno mismo, es realmente trabajar en su interior y ver que ya eres triunfador desde el momento en que vas en esa lucha contraria a lo que te han enseñado. Desde el momento que somos concebidos. Así es. Yo recuerdo haber leído un libro de don José López Portillo y Pacheco, presidente de México, expresidente de México, en donde decía que él ya se consideraba un triunfador al haber nacido él, después que pudieron haber sido millones de posibilidades de informaciones genéticas que se quedaron en el camino y que él llegó. Desde ahí ya soy un triunfador. Y es muy cierto, muchas personas lo pueden tomar como arrogancia y eso no es cierto. Si bien muchas de las veces se dicen, bueno, la persona que tiene una alta autoestima, una autoestima sana, son las personas más seguras de sí mismas, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de saber que eres una persona triunfadora, debes estar consciente, contento, debes de ser feliz, ¿no? ¿Cuántas personas no son triunfadoras pero están muy solas? ¿Cuántas personas no son triunfadoras y no alcanzan la felicidad que ellos quisieran? Porque siguen buscando esa felicidad. O cuántas personas son triunfadoras y no se han dado cuenta. Así es. Y siguen buscando no sé qué, si es cierto. Sí, entonces de alguna manera es trabajar en esta eficacia personal y la otra es el respeto a uno mismo. Cuando yo me respeto como un ser, sé que tengo limitantes, sé que cometo errores, pero también sé que puedo actuar en consecuencia a ellos. Si yo cometo un error, los puedo corregir, lo que hemos dicho mucho, ¿no? Detectar, aceptar, detectar, aceptar y corregir, ¿no? Entonces, de cierta manera, si yo ya estoy consciente de ello, pues voy a tener un mejor respeto por mi propia persona, porque también me he aprendido durante el camino a no respetarme y no hacerme respetar, ¿no? Porque también cuando yo me me infrinjo dolor, cuando yo procuro estar en situaciones que me van a faltar al respeto, yo estoy provocando muchas de las veces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que elegir el decir, soy una persona digna, una persona que vale una persona de respeto y no solamente con los demás, sino conmigo mismo, ¿no? Porque de alguna manera el dolor que yo me puedo hacer a mí mismo, me va a afectar, me va a hacer sentirme decaído, deprimido, con poca valía y demás. Y no solo estamos hablando de dolores físicos, estamos hablando también de dolores emocionales, de dolores psicológicos que son tremendos. Yo he visto muchas personas que se dicen a mí, es que soy un tonto, es que de veras ya no me soporto, soy un tonto, un inútil, y lo veo con tanto, no sé. No, y el problema ahí es que olvidamos que nuestro cerebro tiene cierta memoria, ¿no? Nosotros nos repetimos tanto esos conceptos que terminamos creyéndolos y trabajando para ello, ¿eh? Porque de alguna manera eso es lo que hemos aprendido de nosotros mismos, el concepto que estamos teniendo de nosotras mismas. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro núcleo social nos orilla a muchas situaciones? Por ejemplo, la mamá que sin saber lo que le está haciendo al hijo, le dice es que eres un tonto, no te fijas, siempre estás distraído, nunca pones empeño en nada, eres un flojo, y cada ratito, pero ¿cuándo no tenías que ser tú? Pero ¿cuándo voy a recibir una buena nota de ti? Pero ¿cuándo? Entonces, el niño, desde los primeros años, desde que tiene el segundo parto, que es salir de la vida familiar a la escuela, y empiezan los maestros, eres un tonto, no, a ti ni te pregunto porque eres un burro, tú estás sentado en la fila de los burros hasta allá atrás, a ti no, haz de cuenta que no. En la misma escuela, con los compañeros. Exactamente, ¿no? Y en la escuela, no, pues es que fulanito es un tonto, ¿para qué le pregunta? El listo soy yo, el listo es fulanito, y el aplicado niño del 10, y al niño que tiene alguna, pues no necesariamente una deficiencia de aprendizaje, pero alguna problemática, alguna situación, lo mandan al rincón, ya con esa estigma de que es un niño tonto, de que es el niño burro, que es el peor de la clase, y entonces, ¿cómo dañan la autoestima de ese ser? ¿Cómo puede hacerle a esta persona? ¿Está condenado a que cuando crezca tenga adicciones? No, de hecho, aquí en esta parte del respeto a uno mismo, es a donde uno tiene que poner un alto, ver que tengo como persona, como ser, ¿no? Con qué estoy constituido, qué habilidades tengo, para qué soy bueno, para qué no soy tan bueno, ¿no? Y de alguna manera trabajar en pro de lo que yo soy bueno, ¿no? Hay cuantas personas no existen, los ejemplos clarísimos que no son buenos para la escuela y son triunfadores en la vida, ¿no? En el fútbol. En el fútbol, en las finanzas, en la economía, ¿no? Tenemos grandes ejemplos en los que de alguna manera no necesariamente es si eres excelente en la escuela, vas a ser excelente en la vida. Esto sí tiene que ver mucho con nuestra adultez, cuando nosotros ya somos personas adultas, cuando ya decidimos por nosotros mismos, ahí es a donde tenemos que hacer el alto y entonces hacer una evaluación de nosotros mismos para saber de qué estoy constituido, ¿no? Curiosamente, dentro de la generalidad de los animales, ¿no? El ser humano es el único que se compara, ¿no? Si nosotros ponemos el ejemplo de las aves, por ejemplo, las aves, una águila nunca se va a comparar con un pavo real, ni un pavo real se va a comparar con un cenzontle, ¿no? Cada uno tiene, todas son aves, pero cada una tiene ciertas características que lo van a hacer grandioso. Claro. Pero en los seres humanos no es así, ¿no? O sea, yo debo de tener lo que el otro tiene, yo debo de hacer lo que el otro hace, yo debo de verme como se ve la otra, ¿no? Entonces empezamos en ese, en esa tesitura de comparación en la que es una carrera sin fin. De alguna manera no, no podemos seguir nosotros caminando así porque la autoestima se empieza a desmoronar de tal manera que vamos a caer en depresiones, en angustia, en ansiedad, en factores que nos van a hacer daño y que en lugar de hacernos crecer como seres humanos y explotar nuestro potencial, nos van a hacer escondernos, meternos en el miedo, en la vergüenza, en la culpa, en todos estos factores que al final del día, pues nos perjudican más que servirnos, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo con usted en el sentido de que una persona que tiene la madurez, usted hablaba de la adultez, la madurez de darse cuenta quién es, encontrarse a sí mismo, empezar a caminar por la vida con esa seguridad de quién soy y lo que valgo. Pero volvamos al niño de la escuela, volvamos al niño que está ahí atrás, en la fila de los burros, y que va en tercer año de primaria. ¿Cómo que, cómo podemos ayudar a ese niño? O ¿cómo podemos ayudar a los educadores, a los maestros, para que integren al niño al grupo humano, para que no lo aíslen, para que hagan que participe, para que no sea objeto de la mofa de los demás? Pues es un problema complejo porque de alguna manera, como todos estamos creados de la misma forma, en lugar de exaltar nuestras capacidades, nuestras habilidades, en lugar de aplaudir los triunfos, de los hijos, de los hermanos, ¿no? Entre los mismos hermanos siempre hay la carrilla, como se dice muy claramente, ¿no? Entre eres el burro de la casa, ¿no? Eres el que no cumple. La oveja negra. La oveja negra, eres el que no le sale, ¿no? De alguna manera, todo este tipo de, de humillaciones a veces, ¿no? Se van cargando a cuestas porque se va grabando en el cassette del niño, ¿no? De decir, yo no soy buena, ¿no? Yo no soy bueno para lo que la sociedad espera de mí. Nunca nos preguntamos qué nos esperamos de nosotros mismos, pero para un niño es complicado, porque un niño no se va a preguntar qué, qué espera él de sí mismo. Se va a preguntar qué, qué espera la sociedad, empezando por la familia, por los amigos. Por la madre, por el padre, que es lo más cercano. Su círculo más cercano es el que para él va a ser importante, ¿no? Entonces, la autoestima, evidentemente, va a venir marcada por todos, esta información que le han dado y que le han grabado en ese cassette que ya trae de antemano, y bueno, no se va a poder corregir porque el entorno, de alguna manera, está muy acostumbrado a trabajar de esa forma, ¿no? Siempre bajo las exigencias, siempre bajo el esperar más de los demás, el poder decirle a los demás, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres, ¿no? Entonces, cuando se es adulto, es cuando ya se puede, cuando ya nosotros somos responsables, ahí sí hay que tomar ya la responsabilidad de nuestro propio ser y empezar a trabajar por ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer con cinco preguntitas básicas de esta responsabilidad? Sería preguntarnos en este sentido, ¿no? ¿Qué tipo de persona me gustaría ser? ¿no? Esa sería una pregunta. La otra, ¿qué principios deben de guiar mi vida? ¿Qué valores debo de seguir? ¿Qué he calculado mal si algo no me gusta en mi vida, no? Y bueno, obviamente, si algo no estoy yo contento, ¿cómo puedo corregir la situación? ¿Por qué? Porque eso implica yo una responsabilidad de mi propio ser para empezar a transformar mi vida y empezar a trabajar por mí, ya no en base hacia los otros, es más el trabajo interno de lo que yo debo de hacer para yo ser feliz, para buscar esta felicidad, para creerme merecedor de una felicidad, pero una felicidad interna, no externa, ¿no? De alguna manera, cuando se es pleno por dentro, irradia. O sea, que una forma de prevenir las adicciones es ver que la gente tenga una seguridad en sí misma. Pues aquí ya empieza más bien la responsabilidad de la propia persona adicta a trabajar por su propio ser, porque desde afuera no no se va a poder combatir, desde afuera no se va a poder tener una autoestima, porque bien lo dice la palabra, auto, ¿no? O sea. Por sí mismo. Exactamente, entonces de alguna forma sí es importante saber cómo andamos en nuestra autoestima. Tengo otras cinco preguntitas también como para cuestionarnos cómo estamos en cuestión de autoestima. ¿Qué serían las siguientes? ¿Puedo confiar en mi mente? Es una. ¿Soy idóneo? ¿Soy suficiente? ¿Soy una buena persona? Esa sería otra. ¿Me basto por mí mismo? ¿Soy merecedor de respeto, de amor, de éxito y de felicidad? En dado caso, cuando yo tenga triunfos, si yo no logro disfrutarlos, sería bueno preguntarnos quién elige nuestras metas, si soy yo o si. O si la sociedad. O si es alguien más importante a mí quien está eligiendo esas metas, las que yo quiero cubrir. De alguna manera yo creo que ahí es importante que nosotros veamos cómo estamos en nuestra en nuestra autoestima. Bueno, nosotros ¿qué podremos hacer? Esa, esa adolescente, ese joven, esa persona que está llegando a la edad adulta, que no tiene una autoestima adecuada, usted recomienda que vaya con un profesional, con un psicólogo. Siempre es importante. Profesional que detecte y que empiece a guiar a la persona y que se conozca él mismo y que empiece a trabajar con todo esto, ¿no? Hay grupos de autoayuda, nosotros aquí en el programa de adicciones hemos tocado el tema de los grupos de autoayuda, como son alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, comedores compulsivos, etcétera. Codependientes. Codependientes. Adictos a relaciones destructivas, neuróticos. Sí, hay muchos grupos. Entonces, todos esos grupos de autoayuda, ¿hasta dónde pueden intervenir para que una persona se encuentre a sí misma? Intervienen hasta el momento en el que la persona quiere cambiar. Si la persona ya está decidida a cambiar su vida, su entorno, su sufrimiento, es entonces cuando realmente acepta la ayuda, ya sea de un profesional o ya sea de una agrupación. Antes no, porque puede ir, puede asistir, pero si no hay un reconocimiento y como las agrupaciones se dice mucho, es la aceptación, el primer paso que siempre se maneja, ¿no? Aceptación que sería en este caso, conócete a ti mismo y acéptate como eres, ten tu autoestima. Y acepta que tienes un problema, ¿no? En este sentido. Ah, claro. Para poder empezar a cambiar. A trabajar. Y evidentemente los profesionales y lo y obviamente los grupos tradicionales sí ofrecen esa ayuda, pero para quien realmente quiere cambiar, porque a veces es quiero ir a una agrupación, quiero ir con un terapeuta para aplacar un poco el dolor, no es para cambiarlo, no es para quitarlo, no es para rehabilitarme, es para no sentir tanto dolor, ¿no? O sea que debe de tener uno primero conciencia de que hay un problema. Sí, claro. Teniendo la conciencia de que hay un problema, vamos a ver en este caso de autoestima, empezar a trabajar, ya sea con ayuda profesional, con grupos de autoayuda o uno mismo, como usted comentaba, haciéndose las preguntas que acaba de mencionar. Pues esto es más para situarlos, cómo están en cuestión de autoestima, ¿no? Hay tres tipos de autoestima, lo que es la autoestima baja o deprimida, la autoestima equivocada, ¿no? O desviada y la autoestima alta o sana, que esa es la ideal, eso sería el ideal, que todos camináramos y trabajamos por una autoestima sana, ¿no? En esta autoestima baja, hay una ceguera, ¿no? Ante la realidad. ¿Por qué? Porque es cuando siente el ser que no vale, se deprime, son permisivos, no ponen límites, permiten que les falten al respeto, ellos mismos se faltan en respeto. Son personas que pueden caminar en la pasividad, en donde son personas miedosas, son tímidas, no les gusta como salir al mundo, este, de alguna manera, pues, pueden también pasarse en los silencios, en el esconderse, ¿no? O sea, que tienen el síndrome del avestruz. Sí, es en una parte. La otra también puede ser activa, ¿no? Esta autoestima baja o deprimida en la que se basan en los gritos, en los golpes, en la agresividad, ¿no? O en la autoagresión, donde de alguna manera hay insomnios, hay enfermedades no atendidas. ¿Cuántas veces dicen, es que me duele el cuello, pero no he ido al médico, ya se me va a pasar. O sea, si yo siento amor por mi propio ser, si yo sé que algo, el cuerpo me está hablando, algo está pasando en mí, voy a atenderme con el médico, pero pensamos que no haciéndole caso, no escuchando nuestro cuerpo. Va a pasar. Se va a pasar. Entonces, de alguna manera es una autoagresión. Porque yo no me merezco atención, porque yo no me merezco gastarme, no sé, mil pesos en una consulta o en medicamentos, porque yo no lo merezco, total no valgo. Y nos vamos a detalles tan, tan mínimos como el que te aprieten los zapatos, ¿no? Para las mujeres es muy clásico, ¿no? Son preciosos mis zapatos, a mí me ha pasado, debo de confesarlo, son preciosos mis zapatos, pero yo no los aguanto, ¿no? Ya van a dar de sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, entre que dan de sí, ¿no? Este, que ya me puedan quedar bien, permito que me estén lastimando los zapatos, ¿no? O me pongo zapatos apretados y aunque yo ya no los aguante, estoy generándome un dolor que estoy permitiendo sentirlo. Y yo lo estoy haciendo contra mí. Yo estoy haciendo placer porque sabe que, o tiene la idea, no valgo tanto, ni que fuera yo tan importante, pues me aguanto. O sea, el ignorar el dolor, ¿no? De cierta manera, es importante, ¿no? A veces me corto las uñas cortitititas, chiquitititas, aunque me duelan, no importa, ¿no? Este, porque a mí ya sí me gusta traerlas muy limpias, muy cortaditas y demás, pero que no te genere dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera te estás autoagrediendo, sin tú ser consciente de que te estás generando cierto dolor, ¿no? De alguna manera, subconscientemente, estoy castigándome por algo que no acepto de mí mismo. Porque no, no me siento un ser valioso. Exactamente. No me siento un ser capaz de poder tener cosas buenas en la vida, ¿no? Y esto, bueno, pues es es muy muy importante porque siempre va a estar basado como en ese temor interno de no ser un ser digno, ¿no? De no ser un ser capaz. Yo no me merezco nada. Entonces, de alguna manera, voy a permitir que esto pase, ¿no? Eso es en cuanto a la autoestima baja o deprimida. Hablando ya de la autoestima desviada o equivocada, se puede basar en varias cosas, en el dinero, en la belleza física, en los conocimientos o los títulos, ¿no? En las marcas. Ahora ya no se da tanto, pero antes era mucho también, por ejemplo, en los apellidos, ¿no? Si yo venía de abolengo y demás, ¿no? Esto que es, pues evidentemente en esta autoestima desviada o equivocada, su valía está en factores externos, ¿no? En esa comparación de la que hablábamos, el querer mostrar ser suficiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, el dinero, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? La belleza física, aquí es muy importante porque aquí caen todas las adicciones que tienen que ver como bulimia, anorexia, vigorexia, que ahora es una de las nuevas adicciones, ¿no? Ahora también es una nueva adicción. La gente caprichosa, ¿no? La gente que no está conforme, no está contenta con su ser y que de alguna manera basan su valía en esta. En un factor externo. Física, ¿no? O sea, yo voy a valer hasta que tenga la supercintura, el supercuerpo, estar marcado, ¿no? Entonces, hasta entonces yo voy a sentir que valgo. El gran problema. Cuando todos mis trajes sean Giorgio Hermano. No, en este estamos hablando de de la belleza física y en este sentido, pues no hay, es una carrera sin fin porque son las cirugías estéticas, ¿no? Cuando yo ya me hago una cirugía, cuando yo ya fui al gimnasio, no voy a estar contento o contenta en este sentido hasta que no logre más y más y más. O sea, es una carrera sin fin porque siempre va a haber alguien mejor, ¿no? Entonces, mi comparativo es alguien externo a mí. Entonces, yo no estoy contenta conmigo misma. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? La otra son los conocimientos o los títulos, ¿no? Si soy doctor, ¿no? Este, si me fui al extranjero, si me he preparado y tengo diez mil cursos, si, por eso es mi valía, ¿no? Por estos conocimientos y estos títulos que yo tengo. Entonces, es algo externo también, ¿no? El hecho de las marcas, la cuestión de mi valía basarla, ¿no? En la marca que yo me pongo, ¿no? En lo que cuesta esa marca, ¿no? De alguna manera me están dando cierto poderío económico para poder decir yo valgo por lo que yo traigo puesto, ¿no? Pues, no quién soy, sino por lo que tengo. De alguna manera es algo externo y bueno, pues, lo de los apellidos ya no se da tanto, pero también se llegó a dar que de acuerdo a los apellidos o de la familia de donde vinieran, pues, era la valía que tenía, ¿no? Entonces, esto es acerca de la autoestima desviada o equivocada. Y bueno, la ideal es la alta autoestima, ¿no? Una autoestima sana en la que yo pueda hacerme ver como un ser íntegro, digno, consciente de mi misma realidad, de lo que yo poseo, pero internamente de mis habilidades, de mis aptitudes y explotarlas al máximo. Cada logro, festejármelo, cada triunfo, decir muy bien por ti, o sea, de alguna manera yo aplaudirme, no esperar que venga desde afuera, sino yo saber que valgo porque soy un ser único. Pero, ¿cuántas veces nosotros necesitamos del apapacho, del abrazo, del reconocimiento de los demás, de ahí la llevas, oye, te felicito, oye, qué bien te ves, oye, te quiero. Muchas veces yo conozco parejas que ya se olvidaron del te amo y el te quiero, y hay mujeres principalmente, también habemos hombres, que necesitamos de que nos estén recordando que somos amados, ¿por qué? Porque no tenemos una buena autoestima. Una persona que tiene una buena autoestima no necesita que le estén repitiendo que lo aman, o que lo aprecian, o que es bueno en su trabajo, simple y sencillamente él siente que se desarrolla bien, que tiene buenos resultados y está a gusto con lo que es. ¿Alguna forma de conclusión que quisiera darnos, licenciada? Pues nos quedamos cortos con el tema, licenciado, porque la segunda parte era cómo trabajar la autoestima, ¿no? Pero de cierta manera, bueno, el tiempo siempre es corto, sí podemos trabajar nuestra autoestima, tenemos que hacer una evaluación de dónde estamos parados, en qué basamos nuestra propia valía, empezar a entender que somos seres dignos, capaces, ¿no? Únicos, que cada quien trae sus propios dones, habilidades, y que si trabajamos en ellos, no vamos a necesitar de mostrarle al mundo quiénes somos, nosotros mismos hablaremos con nuestro propio ser. Yo creo que es algo muy interesante ya para despedir el programa, lo que nos faltó, de cómo empezar a trabajarlo. Yo le quiero pedir de favor, y si está de acuerdo que como inicio del próximo programa, terminemos eso, porque sí es muy importante, o sea, ahorita vimos que es la problemática que existe, todo esto, bueno, sí, y en cambio, creo que nos faltó el cómo empezar a trabajar con nosotros mismos para adquirir esa buena autoestima. Entonces, lo podríamos empezar el próximo programa. Sí, yo creo que sí, porque es muy importante de alguna manera. Yo creo que es lo más importante. Saber. Lo que nos faltó. Dónde estamos parados, hoy creo que nos llevamos ya una idea un poco más clara, pero también, ¿qué podemos hacer para trabajar una autoestima sana? Pues, si el público está de acuerdo, y usted también, ¿qué le parece el próximo programa? Le damos continuidad y empezamos el otro tema. Sí, claro que sí. Sí. Con todo gusto. Bueno, pues, amigos y amigas, les agradecemos el favor de su atención, recordándoles que a las nueve de la noche, o sea, en prácticamente trece minutos, viene el licenciado Jorge Gaviño con el programa Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México, y este que también nos sintonicen el día jueves con el rostro de la trata. Así es. Y con este respuestas, que también lo ofrecía el licenciado Gaviño, y el próximo lunes vamos a darle continuidad para que nos empiece a dar respuestas ahora sí. Claro que sí. ¿Cómo le vamos a hacer para trabajar nuestra autoestima? Y empecemos otro tema. ¿Le parece, licenciada? Claro que sí. Bueno. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Hasta el próximo lunes. Gracias.